Sigamos ahora en el área de estudios sociales, ¿no? Como recordaremos, la semana pasada, ¿no? Tuvimos como tema lo que era el escudo, ¿no? En sí estamos viendo los símbolos patrios. Ya hemos visto lo que es la bandera, el significado de cada color de la bandera, ¿no? Y qué día se celebra, ¿no? Entonces, también hemos visto lo que es el escudo nacional, ¿no? Y sus partes, ¿no? Vamos a recordarlo, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el cóndor, ¿sí? El cóndor, ¿no? Tenemos lo que es, que decimos que el escudo también, ¿no? Está compuesto por un óvalo. Y dentro del óvalo tenemos aquí lo que es el sol, el sol que representa al oro, ¿no? Al oro, ¿no? La importancia de nuestro poderío, ¿no? Y a su vez, como usted puede observar, unos signos zodiacales, en la cual se refiere a lo que son los signos, ¿no? Del mes de marzo, abril, mayo y junio, ¿no? Que corresponden a Tauro, ¿no? Sí, corresponden a Tauro, Géminis, ¿no? Cáncer, no. Tauro, Géminis, ¿no? Y dos más que no puedo recordarle ahorita, ¿no? Pero sí, esos son, ¿no? Entonces, también vemos también que, a su vez, tenemos aquí lo que es el nevado, ¿no? Que corresponde a la cordillera, ¿no? En la cual tenemos el chimborazo, el nevado del chimborazo, donde, ¿no? Descienden las aguas, ¿no? Las aguas que representan al río Guaya, ¿no? Y a su vez, esto, esto nos representa la unión de las regiones de nuestro país, ¿no? En la cual también tenemos aquí lo que corresponde a lo que es el buque Guayas. ¿Qué nos representa a este buque? El comercio, ¿no? El comercio, ¿no? Esta embarcación, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Que también tiene un mastil, ¿no? Un caluceo que simboliza la navegación y el comercio, como lo había dicho, ¿no? También tenemos a su costado, tenemos lo que son las palmas, ¿no? Las ramas de olivo, ¿no? Y de laurel, ¿no? Esto significa, ¿no? El martirio de los próceres, ¿no? Y la gloria de nuestra independencia. Y por acá tenemos lo que es, este, ¿cómo se podría decir? Las fases consulares, ¿no? Estas fases consulares nos representan que es la república y la libertad, ¿no? Entonces, recordemos que también nuestro escudo, ¿no? Nuestro escudo, este, se celebra, ¿no? El 31 de octubre de cada año se celebra, ¿no? Recordemos, la bandera, ¿en qué fecha se celebra? El 26 de septiembre de cada año. El escudo se celebra el 31 de septiembre de cada año, ¿no? Entonces, ante estos, lo que yo le he explicado en este momento, vamos a realizar una actividad que ya le estaré enviando, ¿sí? En base a este tema, ¿sí?